Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a nuestro nuevo Polémica en Vivo, otra que Polémica en el bar, me falta el bar. Ya estamos empezando con estos martes donde hago eventos acá en la fanpage y quiero saber si estás del otro lado, si estás del otro lado da manito, corazón, nunca cara enojada porque es un bajón, imaginate que somos pocos y encima estás enojado, no da. Pero bueno, hoy estoy acá en la oficina, me escapé para charlar con ustedes de un tema que me parece súper interesante y que reaparece, porque de hecho ya tengo un video hace un montón y sigue apareciendo y sigue habiendo opiniones, entonces esperen que yo tengo todo acá puesto en mi compu porque tengo mi ayuda a memoria, porque me parecía interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esperen que le mandé texto. Bueno, nuevamente, hola, mi nombre es Marina, yo soy la cara detrás de Marina Escribe, si estás acá es porque he visto algún video donde recomiendo libros, cómics, cualquier cosa que esté leyendo y a veces tenemos estos videos donde debatimos sobre cosas que nos interesan relacionados con este tema. ¿Y de qué estamos hablando hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De un tema que me interesa porque siempre reaparece, como dije recién, es candente, la gente lo busca, escucho, leo opiniones y es ¿qué hacemos con los libros que se hacen en películas? ¿Las películas que están basadas en libros? ¿Qué conviene hacer? ¿Cuál es la posición oficial a tomar? Si se leen siempre los libros y se ve la película para irse a quejar. ¿Cómo es la cosa? O sea, quiero hablar un poco de eso y en realidad la idea de hacer estos eventos en vivo es para que también interactuemos y escriban por acá abajo. Yo los puedo leer y podemos tener una charla y es más fácil que los YouTube en vivo. Entonces, nada, la idea es que estés del otro lado. Si estás del otro lado me digas hola, le mandes un corazón, le mandes un like, le mandes algo como para sentirme que no soy una loca hablando sola, aunque bueno, en mis videos hablo bastante sola, así que bueno, ya debería estar acostumbrada a eso. Pero bueno, la idea es que estos videitos de martes cortitos son para charlar y me interesa además de contarte mi posición o por lo menos lo que leí y lo que estuve viendo, que me cuentes vos qué haces. Así que vamos derecho al tema mientras sigue llegando gente y cualquier cosa reviso, pero el tema es bastante fácil. La pregunta es, ¿qué hacemos con los libros que se convierten en película? Leemos primero el libro, vamos a ver la película. Si ya leíste el libro, no querés ver la película, ¿qué hacemos? Y yo estuve pensando algunas opciones y cosas que se me ocurrieron con este tema y que viví, o sea, viví todas las opciones, así que las voy a contar y después les voy a proponer un cuarto camino. Entonces, básicamente lo que yo se me ocurrió pensar es que hay varios caminos. Uno es el camino fácil. El camino fácil o el camino típico es vos estás, eh, tenemos una manito, gracias, pasen por abajo, digan hola. Este, el primer camino es el camino fácil, es compraste un libro, te gustó, lo leíste, todos contentos, el libro se hace película y lo vas a ir a ver. O se hace serie y la vas a empezar a ver. Y acá ¿cuál es el problema más grande? El problema más grande que siempre enfrentamos es la desilusión, desilusión. Eso de lo que leemos y cómo lograron hacer todo eso que leímos. Y en general, todos sabemos que nunca pasa porque en un libro hay muchas más páginas, hay muchas posibilidades de abrirnos al mundo interno, de las personas, de lo que le pasa a los personajes y en una película, desde otro lado, requiere otro tipo de recursos. Y también está el mirado, obviamente, del director, de los que adaptan y qué sé yo, que decían contar una parte de la historia y tal vez otra dejarla aparte. Entonces, el gran problema es la desilusión. Donde ahí es fácil. Tenemos las redes sociales, vamos a Twitter, vamos a Facebook, decimos qué mala la película, la saga es una porquería, bla, bla, y refunfuñamos y refunfuñamos y refunfuñamos. Ese es un camino. El otro camino que se me ocurrió fue al revés, que me pasó también. ¿Y qué es este? ¿Qué es? Empezaste a ver una peli, que tal vez es una saga, o empezaste a ver la peli, empezaste a ver una serie y te gustó. Y te enganchaste con el tema y te emocionó, te llegó, te encantó y decidiste leer el libro. Que eso es lo que me pasó, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. Yo vi la primera cuando se estrenó hace un montón, un montón, un montón de años atrás. Me gustó tanto, tanto, tanto que dije, no voy a esperar un año para entenderme cómo termina esta historia, necesito leer los libros. Y los libros sí, leí todos. Leí desde el primero hasta que termine la historia. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Fue una excelente idea hacerlo porque, bueno, no me bancaba. Yo ya iba al cine diciendo, ajá, yo ya sé lo que va a pasar. Y no me sentí decepcionada porque como que muchas de las cosas, como me imaginaba Frodo, ya me lo había, digamos, el director de la película ya me lo había puesto Frodo. No tuve que imaginármelo mucho. Igual cuando lo lees, Frodo se parece mucho a Frodo. O sea, realmente no está como tan mala la adaptación. Y entonces, la verdad que para mí hubo como una unión de eso. Otra cosa que me pareció lo mismo o parecido fue con Los Juegos del Hambre. Los Juegos del del Hambre y me pareció muy interesante. Y dije, ay, tengo que leer el libro. Pero acá me pasó algo que creo que ese es el problema que pasa con este camino, que fue vi la peli y dije, me parece interesante esto. Me parece interesante cómo manejan en los medios y cómo su imagen. Me parecía que quería leer los libros. Pero tengo el libro ahí y todavía no lo leí. ¿Y por qué no lo leí? Porque obviamente vi las pelis y ya sé cómo termina y es un poco como, bueno, ya sé cómo termina, ¿para qué lo voy a leer? Entonces, creo que el problema del camino de ver la peli, por más que te guste, es que a veces no tenés ganas de terminar el libro porque, total, ya sabés lo que pasa. Bien. Y después hay otro camino, que es el camino de los fundamentalistas. Los fundamentalistas son gente que diría algo como, bueno, si leo el libro no vi la película porque, total, nunca va a ser mejor que el libro. O viceversa, si ya vi la película no voy a leer el libro porque, total, ya sé de qué trata la historia y me voy a aburrir. Y no hago ni una cosa ni la otra. El problema es que, realmente, ¿qué está pasando? Para mí, como Hollywood se queda sin historias, va a los grandes libros, a las grandes historias para poder llevar buenas historias a la pantalla, que es lo que, para mí, es lo mejor de lo que es cine y televisión. Llevar grandes historias y poderlas, vivirlas desde otro lado. Entonces, mi propuesta a estos dilemas que parecen no terminarse nunca es un cuarto camino. Y es un camino más como el camino New Age, el camino Buena Onda, el camino de aceptar, el camino de decir, bueno, ¿qué tal si tenemos una propuesta de una historia? Por ejemplo, Tolkien nos escribió una historia. Y después tenemos la propuesta de leerlas en papel, como la escribió Tolkien. O podemos tener la propuesta de verla en peli, como la hizo, ay, no me acuerdo el director, pero creo que Jackson se apellido, o como la hizo el director. Y también podemos llegar eventualmente a tener una serie. Y vemos como diferentes espejitos de un mismo prisma, como que no suman en vez de restarlo. O sea, tratar de ver como que, si vas a ver la peli, vos ya le diste el libro, ¿por qué no pensar, bueno, tal vez va a ser otra versión de esa historia? La versión del director, si trabajó o no con el escritor, o la versión del director con el guionista. Otra opción dentro de ese formato. Y no ver algo como contraproducente, como que hace ruido, sino que sumen. Que sumen y que sean diferentes versiones de esta forma artística. No sé si se entiende el concepto, si tal vez el concepto es muy así como flou-flou, muy queremos a todos y seamos todos buenos. Pero me parece que suma. Y quería dar un ejemplo de eso, que creo que lo había anotado acá. Sí. Este año hice un especial de Halloween hablando de tres películas que me habían gustado mucho. Una de las películas que me habían gustado mucho, que es un clásico, que es El resplandor. Cuando empiezo a averiguar, la verdad que yo El resplandor no lo leí. O sea, sabía que estaba basado en la novela Stephen King, como muchísimas películas de terror para una persona que es muy popular en ese género. Pero no había leído ese libro. Y la verdad que me pareció muy interesante. ¿Por qué? Primero porque a Stephen King no le gustó la versión que hizo este director tan famoso del resplandor. Cuando para mí la película es magistral. Y una de las críticas o una de las grandes diferencias es que la película está contada desde el punto de vista de Jack Nicholson, que es el adulto, que es el señor que se termina volviendo loco. Y el libro está contado desde el punto de vista del nene, que es como el que tiene el contacto más psíquico con la casa. Entonces, o sea, una de las cosas que decía Stephen King es esa, es que básicamente la película no le gustó porque le cambiaron el enfoque. Y por otro lado pienso yo y lo tiro para que ustedes los cubren. Gracias, gracias. Me salía Kerouac, pero era con K, pero no era ese. Pero gracias. Gracias. Hola, Diego. Entonces, ¿a qué venía? A esto. A mí me parecía, obviamente, es una pelea entre el director y el escritor y está bien, está aceptable. Pero también lo podemos ver como algo que suma. Es, bueno, esta historia es interesante, la podemos ver desde el punto de vista del niño desde el libro o la podemos ver desde el punto de vista del adulto, que le pasa todo lo que le pasa en la película. Y sigue siendo una historia y otro planteo, como otra forma de ver, como si fuera que vas a un lugar y tenés otras formas de llegar. Bueno, no sé, espero que el concepto tal vez suene muy así general, pero es como invitarlos a que no se dramaticen, no hagan tanta queja, tanta queja pública de, sí, siempre tenemos una queja en la cual como decir, bueno, no me gustó o yo me la imaginaba. Yo igual siempre a todos los personajes me los imagino totalmente diferentes a como realmente son. O sea, es como no pego una. Pero me pasa igual cuando hablo por teléfono con la gente. Vieron que escuchás las voces y decís, este debe ser petiso, pelado y tener 50 años. Lo conozco y tenés pelos por acá, 30 y es altísimo. O sea, todo al revés. Pero bueno, a mí me pasa eso. Pero igualmente, digamos, está bueno ver qué ideas surgen, qué otras expresiones surgen de una misma historia o como otras formas de contar esa historia. Así que, nada, los dejo para los que están del otro lado, que somos una bocha de gente descontrolada del otro lado. Nada, si quieren comentar, decirme qué les pareció, acá es el momento. Uy, qué bueno, porque apareció un comentario re largo. A ver si lo puedo ver todo. Ah, sí. Me gusta leer, pero me encanta ir al cine. Y la verdad es que sí, a mí me presentan una buena película, no me importa si se toman libertades a la hora de filmarla. Es muy difícil adaptar en dos horas una historia larga del libro. Exactamente. Especialmente, yo lo pensaba, mucha gente fue muy dura con El Señor de los Anillos. Y yo, que lo leí y que es una de mis historias preferidas, pienso que es muy difícil. Porque en el libro, por ejemplo, se cuenta claramente lo mal que la pasa Frodo llevando el anillo. La carga emocional, psicológica que es eso. Pero lo puede contar el autor, podemos vivirlo. En la película, la verdad que más allá de ponerlo demacrado y realmente hacerlo bajar de peso y que vean lo demacrado que es, es muy complejo mostrar la carga psicológica de llevar el anillo. Y creo que igual estuvo muy bien logrado. Entonces, bueno, sí, obvio, sabemos que hay cosas que el mundo interno va a estar siempre mucho mejor contado en un libro y todo lo que sean hechos, acciones, van a estar siempre mejor contadas en una película. Por ejemplo, otro ejemplo de esto, que no vi la película, pero imagino que puede ser una muy buena película, es El Gran Gatsby. Porque tiene mucha parte, primero de acción, de diálogos y también de situaciones que pasan afuera y que son visuales. Entonces, bueno, si hay una fiesta y si tenemos que mostrar cómo ostenta a este rico y las fiestas que hace y todo eso, seguro que visualmente va a ser mucho más rico o puede ser mucho más fácil llevarlo a la pantalla. Así que, bueno, gracias, Flavio, por tu comentario. Me alegro que aporte. Yo creo que es eso. Yo creo que es tratar de ver. Obviamente, siempre vamos a tener la bandera, la camiseta puesta de algo que nos gustó más o no y de algo que somos mucho más fancy. Decís, bueno, esto no lo negocio. Pero creo que está bueno esto de abrir la idea de que son diferentes versiones de una misma historia y que en todo caso le estamos haciendo honor a esa historia y estamos juntándonos para contarla y animarnos a soltar esto, decir, bueno, no hay una sola versión. No es que la versión del libro va a ser mejor. Sí, tal vez es la original, es la que empezó el autor, pero tal vez fue la que fue mutando con el tiempo. A ver qué dice Diego. Yo prefiero siempre el libro primero. Ya sabía que vas a estar dentro de los fundamentalistas. Después me gusta ver la peli para comparar con las imágenes que pensé yo, pero no me gusta tener esas imágenes precargadas. Bueno, sí, sí, eso es correcto. Uno puede imaginarse. Un ejemplo que me pasó con esto fue, cuando yo era chica, mi abuela me contaba cuentos y yo siempre era la protagonista de todos los cuentos. O mejor dicho, todos los cuentos siempre tenía una chica que tenía pelo largo y rubio. Y yo en ese momento tenía pelo largo y rubio. Y entonces cuando fui a ver Blanca Nieves, que fue una de las primeras películas que vi de Disney, estaba totalmente disinucionada porque Blanca Nieves tiene el pelo corto y es morocha. Y me acuerdo que me atoré, estaba como indignada. Y fui lo primero que le dije a mi abuela, le digo, te equivocaste, no, no, no sabes, era morocha. Así que, bueno, está bien esto de las imágenes previas nuestras y cómo nos suman a la historia. Y está bueno tal vez entender que pueden ser de otro lado. El otro día me contaban que en la obra de teatro de Harry Potter, Harmony es negra. Y que muchos estaban como totalmente shockeados porque en los libros ella nunca aparece o descripta como de piel negra. Entonces creo que es una manera también de agregar diversidad y creo que suma. Bueno, chicos, me alegro que les haya gustado. Quiero seguir tosiendo. Perdón, debería tener un vaso de agua que no agarré. Pero bueno, la idea es esa. Espero que me cuenten ustedes qué hacen, si leen primero la peli, si leen primero el libro, después ven la peli, si vieron el libro. Por ejemplo, a mí me está pasando esto que me pasó y me va a pasar ya varias veces. Ah, me faltó dos ejemplos más que les quería contar, dos historias más. Una es con Desayuno en Tiffany's, que es un excelente libro, un excelente, yo leí el libro. Y la verdad que es un clásico del cine. Es imposible que no veas a Desayuno en Tiffany's, sí. Desayuno en Tiffany's porque tenés a esta chica que es muy linda y que alguien me va a decir el nombre de cómo se llama, que es un clásico y para mí es ella. O sea, vos lees el libro y vos la ves a la actriz, a Andrew Hepford o algo así, y es ella. Pero hay algo grave que pasó en esa película. Esa película fue adaptada y le cambiaron el final. Y para mí el final obviamente tiene mucha más coherencia y mucho más fuerza el final que aparece en el libro. Pero igual, habiéndote dicho esto, recomiendo ver la película porque es un clásico del cine y porque vale la pena y porque está buenísimo. Entonces, bueno, nada, suma o no suma, pero está bueno. Y después la otra que les quería contar es algo, pero tengo que seguir todo haciendo. Perdón. Es algo que me pasó con La Naranja Mecánica, que fue una película que vi hace un montón porque sabía que era un éxito y era un clásico del cine. Y la vi, me acuerdo que me quedó impresionada. Y muchos años después leí el libro. Y para mí me sumó un montón. ¿Por qué? Porque ¿qué descubrí? Que en la versión de la película fue la versión basada en el libro que se publicó en Estados Unidos con 20 capítulos. Y el libro originalmente se publicó en Inglaterra con 21. O sea que el final no es que está modificado. El señor hizo la película hasta el capítulo 20 y termina como termina el capítulo 20 y en el libro original tiene un capítulo más. Y eso también sumó un montón. Entonces, si me preguntan, nuevamente seguiría recomendando, si te enganchó la idea, si te gustó la idea, que mire las dos. Creo que suman, creo que amerita si una historia está buena y si te gusta. O sea, obviamente, si decís, no, esta historia no me copó, ¿para qué voy a seguir? Sigo con ejemplos. 50 sombras de Grey. No me gustó el libro. Pero no vería las películas porque además pienso que tal vez lo que aporte en todas las escenas subidas al sexo y como en el cine la tienen que bajar para que la pueda ver la mayor cantidad de gente posible, digo, todas las escenas no van a estar. Entonces, la verdad que ni en pedo voy a verle esa película. No las vi, ninguna las iría a ver. Pero bueno, si te gusta la idea, si te gusta el concepto, si la historia te atrapó de alguna forma, yo creo que poder ver la película, la saga, la serie como algo que suma. Algo que me llama la atención, para ir ya cerrando, ya me puse a charlar, pero es una película que me gustó mucho que se llama Una serie de eventos desafortunados. A mí, una chica de acá de la página me había recomendado muchísimo los libros, que eran muy, muy buenos, que era una serie de libros. Entonces, no sé si la película fue una adaptación de todos los libros o si solo de algunos y ahora vi que en Netflix ya está la serie. Entonces, la verdad que definitivamente quisiera leer los libros. Estoy media fiaca de conseguirlos porque la película me pareció muy buena. Me re, digamos, me gustó mucho. Me pareció una linda historia. Me pareció una linda historia para chicos. Me pareció inspiracional. Me gustó mucho. Entonces, la seguiría, la leería y creo que en Netflix la voy a ver. Así que, bueno, espero que os haya gustado. A ver, acá tenemos más comentarios. Este año se estrena IT, el payaso vecino. Y tengo muchísimas ganas de leer el libro antes de ver la peli. Es un libro groso y le tengo que meter pata. Sí, Flavio, genial, realiñado. Yo lo quería leer para el año pasado, pero lo quise comprar y salía un montón y era enorme. Y dije, no voy a llegar. Yo vi IT, porque soy un poco más vieja creo, y vi IT, la versión oficial. La vi más de grande, la tuve que ver de día. Es una película muy interesante porque insta este tema de los payasos como algo maldito. Y en ese momento, a mí me gustan mucho las películas de los 80 porque en esos momentos no había tanto efecto. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que crear con situaciones y con actuación. Entonces, está bueno esto de ver cómo se va. Me acuerdo de escenas, ¿entendés? Donde vos ya sabías que aparecía el globito rojo y que algo malo iba a pasar. Y en la alcantarilla y ahí estaba la musiquita de lo que decía. Bueno, nada, todo flota. Eso era. Bueno, definitivamente sí, la quiero leer y quiero ver la película que seguramente la vea de luz, de día, en un formato chiquito para agregar valentía a algo que me encanta. Es un género que me encanta, pero soy muy cagona. Pero bueno, buenísimo. Bueno, espero que les haya servido para reflexionar y les guste esta idea de los eventos en vivo acá en el canal. Si va, lo vamos a seguir haciendo los martes para charlar de estos temas que me gusta y me parece interesante que compartan. Igualmente, ya saben que la charla sigue acá abajo. Dejen los comentarios, yo los contesto y cuéntenme qué hacen. Y si esta propuesta les gusta o qué les gustaría hacer. Bueno, muchísimas gracias a los que están del otro lado, los que estuvieron comentando. Muchas gracias, un saludo grande. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego.